Mostrar lo que sientes, saber quién eres. Ser auténtico es ser fiel a tus raíces, a tus orígenes, haciendo de su sencillez y humildad algo grande. Ser auténtico es cuidar de lo tuyo y de los tuyos. Ser auténtico es saber que vayas donde vayas, todos sabrán de dónde vienes.